Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emi y junto con Fundación Telefónica Movistar, los voy a invitar a recorrer esta serie fascinante que se llama Creando Historias de Este y Otros Mundos. Ustedes se preguntarán, ¿qué vamos a hacer en esta serie? Lo que vamos a hacer va a ser crear historias. Historias como pueden ser como un cuento o como de una película. La particularidad que tienen estas historias que vamos a crear es que van a ser hechas con diferentes recursos y diferentes lenguajes para poder construir nuestra historia de manera multimedia e interactiva. Cuando digo que vamos a trabajar con diferentes lenguajes, lo que quiero decir es que vamos a trabajar con imágenes fijas, vamos a trabajar con animaciones, vamos a trabajar con textos y también con sonidos y además vamos a juntar todo en una plataforma web. Y cuando hablo de recursos me refiero a todos los materiales que vamos a utilizar. Vamos a usar la computadora, vamos a usar una tablet o celular con algunas aplicaciones. Vamos a usar también recursos analógicos como papeles, lápices para dibujar, cuadernos, distintos objetos que tengan en casa. Para realizar la historia vamos a necesitar algunos elementos básicos. Vamos a necesitar pensar en uno o más personajes que van a ser los protagonistas de la historia. Vamos a pensar en espacios o lugares donde esta historia transcurre. Vamos también a pensar en objetos que pueden ser herramientas que ayuden al personaje a realizar determinadas acciones. Y algo muy importante va a ser el conflicto. El conflicto es el desafío que tiene nuestro o nuestros personajes que va a desarrollar a lo largo de la historia. Además de estos elementos por lo general las historias tienen lo que se llama curva dramática. Uno puede construir la historia como quiera pero tradicionalmente las historias tienen estos momentos que les voy a contar. Tienen un inicio donde se presenta al personaje y se cuenta dónde está. A partir de ahí sucede el primer punto de giro. El primer punto de giro es cuando al personaje le sucede algo que lo dispara realizar una acción. Puede ser que recibe un mensaje, puede ser que pierde algo. A partir de ahí se desarrolla toda la aventura de este personaje hasta que llega el segundo punto de giro. El segundo punto de giro es cuando se resuelve el conflicto y se da lugar al desenlace de la historia. Yo, para que ustedes puedan escribir la historia, creé un gif animado con distintas palabras e imágenes que pueden servirles como disparadores para crear su historia personal. Por ejemplo, a mí me tocaron las palabras nido, bosque, extraterrestre y hormiga. Y a partir de eso creé una historia de un personaje que se llevaba de ocasiones a un bosque y ahí se encuentra una manzana misteriosa que es un nido de una hormiga extraterrestre. Una vez que ustedes ya hicieron las capturas, lo que los voy a invitar a hacer va a ser escribirla. Vamos a pasarla en un texto en la compu o también pueden hacer dibujos y después sacarle fotos. Antes de terminar este episodio, lo que vamos a hacer va a ser crear nuestra cuenta en ThingLink, donde vamos a alojar nuestra historia multimedia. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar nuestro mail con el que vamos a crear nuestra cuenta de usuario en ThingLink. Y acá es muy importante, nos va a preguntar para qué queremos usar esta cuenta de ThingLink. Nosotros vamos a decirle que es para Classroom Learning, o sea que es para educación. Y apretamos el botón Get Started para poder empezar. Lo primero que yo les voy a pedir es que vayamos al iconito donde está la persona y vamos a ir a donde dice My Media. Ahí vamos a ver que hay varios tableros de ejemplo y vamos a crear el nuestro desde el botón Crear. Lo primero que vamos a poner va a ser una imagen. Les recomiendo usar una imagen rectangular y si es posible que mida 1920 x 1080. Subimos la imagen de fondo y ahí vamos a poder empezar a crear nuestro tablero donde vamos a alojar la historia multimedia. Podemos también ir a configuración y desde ahí elegir qué gama de color queremos usar. Y vamos a ver cómo funcionan las etiquetas. Vamos a crear una, nos da un icono y nos pregunta qué queremos agregar en esa etiqueta. Yo voy a poner el título de la historia. Se llama La Manzana Misteriosa. Me pone una descripción. Yo le voy a poner que es una historia de Emilce Ábalos. Fíjense que donde dice agregar texto multimedia vamos a poder ir agregando imágenes, links, etcétera. Yo por ahora voy a poner solo el texto y además le voy a cambiar el icono porque voy a indicar con el icono de qué se trata. Es un texto. Se agrega la etiqueta. Entonces cada vez que yo haga clic ahí me va a mostrar esa información. A esta primera etiqueta que le agregué, que voy a poder ir recorriendo de manera interactiva, voy a editarla y le voy a agregar una imagen. ¿Qué es una imagen? Un dibujo que yo hice como una posible portada o póster de esta historia. Esto pueden hacerlo ustedes también. Pueden agregar fotos que pueden ser dibujos de la historia o puede ser también el texto escrito y fotografiado. ThinkLink funciona de esta manera. Vamos creando distintas etiquetas donde vamos agregando distintos materiales multimedia. Ahora sí, ya me quedó el título con el autor y también con una imagen de portada. Si quiero, puedo agregar otra etiqueta que le voy a poner como añadir también texto y multimedia. ¿Qué voy a hacer en esta segunda etiqueta? Voy a linkear el texto que yo escribí en un documento de Google. Voy a poner la historia y voy a poner como URL. Voy a copiar el link de la historia que yo tengo escrita en el Google Docs. Van a ver que hago compartir, copiar el enlace, vuelvo al ThinkLink, pego el enlace y de esa manera se va a convertir en un link donde yo voy a poder acceder para leer la historia escrita. Fíjense que le pongo en vez de que se vea la URL, le pongo el título. Si quiero le agrego una imagen también, pero lo voy a dejar así y lo que voy a hacer también va a ser editar el icono. De esta manera voy a tener mis primeras dos entradas o etiquetas en el tablero de ThinkLink. Esto ustedes lo pueden ir complementando si quieren ir agregando otras cosas. En principio vamos a subir el título con una imagen que ustedes quieran agregarle y también el texto escrito. En el próximo episodio vamos a trabajar con escenas animadas. Para eso les voy a pedir que piensen de su historia una vez que la tengan escrita, cuáles son los diferentes momentos o escenas que van sucediendo en la historia. Por ejemplo, en mi historia primero tengo un personaje que llega al bosque de vacaciones y que arma su carpa. Después tengo un personaje que pasea por el bosque y se encuentra con una manzana y así vamos pensando paso a paso cuáles son las escenas de la historia para después poder elegir cuáles vamos a animar. Un consejo, si pueden, en sus computadoras creen una carpeta donde puedan alojar todos los materiales que vamos creando de esta historia para después poder subir a la web ThinkLink. Hoy aprendimos cuáles son los conceptos básicos para poder crear una historia. Recuerden, los espero en el próximo episodio donde vamos a trabajar con imágenes animadas o imágenes en movimiento. Y no se olviden que nos vemos en digital.